Baila como quieras Si das una vuelta Otra yo te doy Y si te me agachas Agachalo boy Si das una vuelta Otra yo te doy Y si te me agachas Agachalo boy Y luego Y luego Y luego Baila como quieras Que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras Porque yo nunca me canso Baila moradita Que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras Porque yo nunca me canso Si das una vuelta Otra yo te doy Y si te me agachas Agachalo boy Si das una vuelta Otra yo te doy Y si te me agachas Agachalo boy Zop, 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 zop ¡Vamos, Zuliana! ¡Vamos, Zuliana! ¡Vamos, Zuliana! ¡Vamos, Zuliana! ¡Lamas y Caballeros! ¡Que sacan de la presencia! ¡Hasta la vista! ¡Vamos, Zuliana! A la vez Ustedes ya lo conocen Es el dueño del Santo Ponte la Alegría El Santo Ponte Rebelde El compadre Chuy López Tiene que conocerlo, palderrero De los talentos, famosos de aquella sierra ¡Oye! ¡Papáre Chuy! Es el bonito ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, 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 sigue! Esta es para que nos bailes ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Suena! ¡Oye, saluditos a la gente de Rusia Americanas! ¡Saludos a los seguidores de la página oficial! ¡Vendremos de la costa! ¡Saludos! ¡YO ve lo bendigo muchachos! ¡Oye! ¡Váyanos, bonito! ¡San Antonio! Suena, no humor, salado! En el orgullo de las pitas, veneno, claro, prenda esa acordeona Bueno, hay mojado, claro, bueno hay mojado, bueno hay mojado Bueno hay mojado, bueno hay mojado, bueno hay mojado Bueno hay mojado, bueno hay mojado ¡Esta es un cantoño! Ya lo conocen, él es tu compadre Chuy, Chuy, López, López En los sistemas, con el moro ¡Oye compadre! ¡Santo García! ¡Toda su familia! ¡Aquí en Acapulco! ¡Oye! 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 ¡Oye!